¡Hola, buenas queridos amigos! ¡Cefloga! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon ¡Hola! Y vamos a continuar, el otro día estuvimos en el bosque melancolía, peleamos contra la luz bata negra peleamos con la profesora y vamos a ir a la siguiente ciudad para hacernos el primer gimnasio Así que lo he dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos, tal cual lo dejamos, vamos a continuar, vamos a cruzar este camino Y nos encontramos en ruta 2 Ruta 2, cartel que muestra que estoy en la ruta 2, muy bien Vale, tiramos de... de Snap y tenemos varios Pokémon y nos falta uno Uno que es el regional de esta ruta que habría que encontrarlo Ah, entre los Punch y los Ratateros no damos abasto Afinan los policías que patruna la zona, te lanzan la Pokéball y preguntan después Chico, nunca le des a un policía una razón para detenerte, menos si te cruzas con Clumsy Bajo esta capa de hermosura se esconde un hombre ágil como un Skeptile Y astuto como un Meowth Ni criminal capaz de escapar de mí No te pongo estos cristalinos ojos, pongo las esposas Joder, otro poli Maida, sea tú, alto en nombre de la policía de Ingaran ¿Por qué nadie se para cuando lo digo? Bueno chaval, el deber me llama Ya ves, la policía nunca descansa Nos vemos Vale Policía de Ingaran Y lo dicho, tenemos que capturar el Pokémon regional de esta ruta Esto ¿Qué es? ¿Has visto esas estatuas? Es increíble contemplarlas, por fin, con mis propios ojos Me llamo Sophie y me he pasado años estudiando la historia de cada rincón de Ingaran Y ahora he decidido viajar por toda la región para ver que todo lo que estudié la verdad Ey, ¿qué es eso? Lo reconozco muy bien Sí, es el brillo de la pasión por la historia en tus ojos, ¿verdad? A ti también te gusta descubrir las verdades de la región ¿Quieres que te cuente la historia de este lugar? Sí ¿Ves todas esas estatuillas de barro? Las he de montones por toda esta zona que rodea Pueblo Herato Hay a quienes les da el mal rollo porque... Si de ser sincera me siento serpada continuamente Supongo que a esas personas les pasa lo mismo Bueno, a lo que iba Esas estatuas las hacen los habitantes de Pueblo Herato Una vez al año en una celebración especial Las realizan en honor a Midori Takamatsu La heroína que detuvo la guerra de Ingaran Y por la que se levantó el templo que preside la colina Cada año, un día de primavera Las gentes de Pueblo Herato y todo aquel que quiera participar en la festividad Crean un muñeco de barro que representa su figura Luego los dejan en un sitio bonito por los alrededores bajo un árbol Mientras pide de un deseo Para que este se cuele por las raíces y llegue hasta Midori en el más allá Antiguamente los Ingarianos solían pedir que no volviese a surgir ninguna guerra Y que se envernease la paz sobre estas tierras Aunque no se vean Hay muchísimas estatuas entre los árboles Es una tradición que no ha parado de repetirse desde hace siglos Es muy hermoso ver estatuillas rodeadas de pétalos rosas Bajo los tiernos rayos de sol Que se cuelan entre las ramas Dime que no es fascinante y miénteme Me encantan estas curiosidades Ahora ya hablando en serio Gracias por haberme escuchado Es un verdadero placer encontrar a alguien amante de la historia como yo Espero que nos volvamos a ver Vale Y aquí que tenemos entonces ¿Puedo entrar en el templo? Aquí en principio Esto es ruta Diferente Es decir Cuenta como ruta rara Bueno lo voy a ver aquí en la Pokémon No es la misma Es ruta 2 igual Vale Cuidado digo Tenemos que esperar a que salga El Pokémon que nos falta Y vamos a entrar aquí al templo Uh Aquí hacen Midori, Takamatsu y Ethan Blake Reyes de Ingaran Y proveedores de Concordia Que vuestros espíritus Dancen en el más allá Con el mismo sosiego Que restaurasteis en la región Estas tierras y su gente Siempre estarán en deuda con vosotros Machad en paz Pues paz dejáis Y paz mantendremos Vale Puedo elegir un objeto Imagino Noto algo extraño en su presencia Es como una energía espiritual muy intensa Toma el pañuelo espiritual O toma el cascabel He coge el pañuelo Pues vamos a por el pañuelo Y ya está Objeto de un antiguo pañuelo Que desprende de una energía espiritual muy intensa Y desaparece el otro Vale O sea imagino No se si se podrá capturar Se podrá conseguir a los dos O solo es uno Aquí tengo un objetillo Piedra hoja Vale Lo dicho Se podrá conseguir a los dos O O no hay posibilidad O solo es el primero Y ya está Pero bueno vale Imagino que ese pañuelo Será para Ninetales O para un Bullpix Y evolucionará Ninetales Guapo No lo se Vale Aquí esperando a que salga El Pokémon regional de esta zona Que no se quien es Chinguín no es Panchan tampoco Michino tampoco Así que bueno Mientras vamos viendo la ruta 2 Vamos a ver si nos lo encontramos Y ya está No vamos a forzar tampoco O sea Si forzaré luego Pero O sea no quiero Hay que pillarlos Hay que pillarlos Los de cada ruta Vale Lo he dicho Voy a echar un ojo Por toda la zona Seawiddle Tiene pinta de que eres tú ¿A que sí? Tiene pinta de que eres tú Porque tú no eres normal Seawiddle ha sido capturado Creo que era Seawiddle Y creo que era Seawiddle De los antiguos Bichoada En Ingarance Siawiddle se crea Entre los delazos De polvo de lato Por eso se envuelven Sus pétalos Vale Pues esto imagino que Ya tengo al Pokémon Raro de aquí Polvo curación Vaya Kakis Vale Mañana podría volverla Por más Por el momento Dejar el resto A otros entrenadores Vale Pero sí que es verdad Que me falta Voy a ver Que tal ha salido Siawiddle Widdle Piel Milagro Ofrece una mayor resistencia A todos los ataques de estado Vale Y esto es En Ingarance Siawiddle se crea Entre los delazos De polvo de lato Por eso se envuelven Sus pétalos Vale Mal un ataque Buena velocidad Imagino que sea especial Que nos picadura Y viento férico Y placaje Me sirve Vale Pues tenemos ya Por lo menos Un nada Bicho Que nos viene bien Tener Pokémones De todas las índoles De todas las cosas Mira Me está enseñando Todo el rato Siawiddle ahora Pelea Acabo de venir Del monte Siodo Y estoy algo cansado Pero no le diré Que no a un buen combate Peleita con Nathan Nathan Drake Me ante diursa Venga Vamos a hacer aquí Doble patada Que te va a venir muy bien Vale Me va a reventar Con el goble es furia ¿Qué haces por el combate? Fue muy intenso Vale Tengo velocidad rápida Esta es la cueva Que no debería de entrar ahí Imagino todavía Está cerrado Vale Vamos a ver Toda esta parte Escuela de lato Enseñando desde hace Más de 50 años Hostia Me acuerdo de esta parte De la escuela Yo siempre apoyo a Juliana Es la mejor de la escuela Vamos Juliana Creo que he quedado Todavía bastante Para el primer gimnasio Esta vez no voy a perder Kuro ataca Vamos Rarito Vamos Hostia pero que cambio Ha pegado Steven es imbécil Como has dejado Que Bonnie te rete otra vez Siempre pierdes cabrón Steven venga ya Deja de hacer gilipolleces Dile que te gusta Pues a mi la que me gusta Es el líder de Ginasumiku Es más editamente honorable Bonnie es súper guapa ¿Sabes? Me meto con ella todos los días Para que me rete En combates Pokémon Solo para estar contento con ella Cuando se enfada es la caña Estoy esperando a que Juliana Y Mike acaban de luchar en el campo Tengo una cuenta pendiente con Steve Que tengo que resolver ya ¿Ves aquí al grupito de cuatro? Van todas a la misma clase Me han chivado que he suspendido Todos los clases Todos la clase de ciencias Puf ¿Puedo entrar al cole? Bueno Vamos a entrar a la escuela de Lato No voy a entrar ahora Vamos a ver toda la parte De aquí primero ¿Qué tal? No pasará sin combatir contra mí Ya Recuerdo un policía por aquí Venga Puro ataque rápido Pakapum Colita veneno Yo me voy a hacer pupita Bueno, no sé que tengo De más pidgey que intimida La cola veneno hará menos Y yo puedo hacer un Una paliza Tres veces No me ha derrotado a nadie ¿No? Con lo cual tengo tres Vale Gasly y Girofuego Yeah Voy a quitar tinieblas Que no me gusta Ahí tengo Ascuas No me da cuenta Va, seguir entrenando No me da cuenta que tenía Vale, es fantasma fuego Serena Tiene Absorber Fuego Mal ataque Bueno de fiesta especial Me parece correctísimo Es bueno de ataque especial Con lo cual Hay que meter Ascuas Girofuego El engüedad hipnosis Venga, vale Me vale Esta pochete No tengo curación ¿No? Voy a cambiar Vamos a parar con No, no quiero No quiero cambiar el nombre Movemos aquí Vamos con Pidgey Y peleamos aquí Imagino Vamos a luchar Vale, pues creo que Hoy vamos a ver Ruta 2 Un poco Un poco todo Dan, dan Panchan Perfecto Intimidamos Es lucha aquí ¿No? Vale, es lucha Empujón Claro, yo soy Venga, te voy a meter a las 5 Justo Pues toma que te vas a enterar Toda hora Porque no va a hacer nada Claro, me mete justo a las 5 Me revienta Tengo que ir a curar Si voy de corte de furia Vale Jope, que rabia Podría curar aquí Aquí había una chica Aquí que me curaba Vale, todo curadito Le digo, aquí no me hace falta Venir a por nada Porque ya tengo El Pokémon que necesitaba Y aquí también lo tengo Se va a hacer de noche Ay no ¿Cómo me ha podido pasar esto? Pobrecita de mí Lo quedaría yo si alguien me ayudara Lo quedaría yo por alguien Quizá un chico De pelo rubio Y ojos verdes Me ayudara Bien, no te has sido un chico Eso significa que vas a ayudarme Estaba jugando a estirarle los moldes A los ditos de la yaya Cuando se me han escapado Todos, toditos Salido muy, muy rápido Hace el bosque melancolio Y por muy adorables Blanditos y achuchables que sean Yo no entré ni aunque ya yo me dé Para merendaros dos sándwiches De crema y chocolate No, no Yo por ahí no paso Que además son tres Así que como eres tan buena persona Me vas a ayudar, ¿verdad? Claro que sí, es un entrenador Qué bueno eres Estás esperando Bueno, vamos a hacer la misión De los ditos Hola Muchas veces hay entrenadores Que no quieren los huevos Que tienen sus Pokémon Si te hay más gente Y quieres uno Pues vamos a hacerlo más divertido ¿Qué te gusta más? Las líneas o las espirales Eh... ¿Líneas? No sé si la he liado Quiero recordar que este era... Es que no lo sé Hola jovenzuelos Salver Eggstein Y me dedico al cuidado De los huevos Pokémon Estas años mirando mi cabeza huevada Tuve una de las mejores ideas ¿No estás cansado De tener que hacer hueco a los huevos? ¿Te frustra no saber Cuando que lo sonará? Pues se acabó Como incubadora No tendrás que preocuparte más de eso Usa de tu mochila Podés mandar los huevos ahí Cuando los recibas Incluso transportarlos Que ya tienes la propia incubadora Aunque claro Solo caben seis Úsala bien y mima tus huevos Oh Los huevos de tus Pokémon Eso quiere decir Sí, eso Vale Tengo el huevo por aquí Ahí está Vale, huevete Perfecto Ya digo No sé si La he liado Este sitio me relaja mucho Siempre me da mucho sueño Tienes cara de cansado Tú también deberías descansar Toma esto Descanso Vale, no sé si la he liado Porque creo que Uno de esos dos Pokémon Es el que evoluciona Con el objeto que he pillado Creo Y... Pues estaba pensando De espiral y líneas Líneas Sniders No lo sé Es que a lo mejor Era al revés Y me he liado yo Es posible Pero bueno, da igual Si no, ya lo cambiaré De alguna manera Vale, pues vamos a buscar A los Ey, míralo Estoy un poco tenso Se ha colocado A mi lado este niño Que es exactamente igual que yo Qué mal el rollo Aunque Tiene una cara de leo Que no puedo ir con ella Ahí, saldito Era un dito Ahora todo tiene sentido Vale Todo tiene sentido Venga, vámonos No quiero peleitas con nadie Solo quiero Hacerme esto Vale, hay que buscar Bien Que verá, eh El Morelur este Saini Que se me escapó ¿Dónde puede estar El otro Tú eres el otro dito Ahí está Vale Encontradito Y me falta uno Ahí tenemos que meter algo Que no sé el qué es Una piedra de algo Vale Y lo he dicho O sea que la Saini Calla Buscar al otro ¿Has visto todos esos Pokémon tipo fantasma? Es increíble Verlos por fin Con mis propios ojos Ey, tú otra vez ¿Quieres que te cuente La historia de este lugar? Pues verás Nos encontramos En el bosque de melancolía Esto quedaría mejor Si mi voz hubiese resonado Con alguna clase de eco tenebroso Pero bueno, prosigamos Tu voz se le oprece Alrededor de mil años Cuando finalizó La famosa guerra de Ingaran Imagínate este bosque Como cualquier otro Con sanos árboles De verdes hojas El delicado canto De Pokémon tipo volador El fresco aroma de las flores Encantador, ¿verdad? Pues eso no fue Lo que pensaron En aquel momento El monarca de aquella época Decide usar este bosque Apartado del resto del reino Como fosa común Para los guerreros anónimos Que habían dado su vida Por Ingaran Fue así como el suelo De este lugar Sino de cuerpos No me hagas imaginarlo Me da el escalofrío Solo de pensarlo Cientos, quizás miles Guerreros caídos A la sombra De estos árboles Entonces se quiso acercar Aquí en mucho tiempo Y cuando digo mucho tiempo Es mucho tiempo Los cuerpos se descumpulsieron Y las armaduras De los soldados oxidaron El bosque Como si de un ser vivo Se tratase Fue apagándose Supongo que el color Tan raro de los árboles Se debe a ello Podría decirse Que fue acogiendo A esos pobres guerreros La leyenda dice Que las almas dejaron Los cuerpos Y se convirtieron en Ghazly Se dice también Que muchos niños Vinieron en busca De los restos De algún familiar Que dio en batalla O que querían atravesar El bosque Para encontrarse con Celebi Y cambiar la historia Pero se perdieron Jamás lograron salir de aquí Es por eso Que puedes encontrar Phantom Escondiéndose entre las ramas Trista historia, ¿verdad? Ahí está un cantar Que habla del más bravo De los caballeros del rey Sir Gregorius Que por desgracia También termina aquí Los rumores dicen Que a veces No se observa desde la maleza Y se puede ver Un par de ojos verdes Contemplándote por un instante Por eso este bosque Recibiese nombre El bosque melancolía Ya que a todo aquel Que lo atravesaba Le recorrió una tristeza Provocada por las almas Que aquí descansan Dime que no es fascinante Y miénteme Me encantan estas historias trágicas Ahora ya hablando en serio Gracias por haberme escuchado Es un verdadero placer Encontrar a alguien Amante de la historia como yo Espero que nos volvamos a ver Claro que sí Compañera Vale, nos falta un dito A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estará más al principio Ahí está, ¿no? Vale, pues ya está El gaslidito Encontrado Volvemos a la guardería Y ya está Directamente No tengo más que hacer ¡Vámonos! Osta, creo recordar Que me salió un Gasly Shiny En alguna ¿A que sí? En alguna partida anterior Me salió un Gasly Shiny Que era súper bonito rojo De hecho es que es súper bonito El Gasly Shiny de aquí Pero bueno, de igual Ya lo pillaremos Vale Anda, fíjate Si has tenido los tres dito Nada mal, nada mal Para un chico Con aspecto tan bobo Pues nada, muchas gracias Ya puedes irte ¿Qué? ¿Estás esperando que te dé algo? Soy una ninja No te voy a dar nada De la paga Que me dan mis papás O ningún objeto raro De esos que llevan los Pokémon ¿Qué te pensabas? Anda, ya, ya No he perdido los dito Que me dejaste Ni nada de eso, ¿eh? ¿Crees que no lo he visto Todo desde la ventana? Tu abuela lo sabe todo ¿Pero cómo? Más sabe Grislar Por viejo que por Grislar, cariño No sabes lo mucho que siento Que te haya emportunado Así, mi nieta Aún tienes mucho que aprender Deber recibir una recompensa Más que merecida Mis pequeños ditos Son muy traviesos Y les encanta escaparse Aunque a día de hoy Ya necesitamos tantos En la guardería ¿Qué tal si te vas contigo En estos chiquitines? Sí, sí Me parece un trato justo Te puedo llevar este de aquí Tiene tanta cara de lo que hasta es mono Vale No dudes en mirar la guardería Siempre que quieras Vale No quiero un dito para nada Pero bueno Pokémonito de evento Vamos a ver Le voy a quitar, eh Tiene flexibilidad Encima no tiene ni transformación Una shit Una shit Vale Lo he dicho, PC Y Este hito Perdón Lo dejamos Vale Y sigo rellado con estos Pokémon Que son raros Tío Pero no son regionales No lo sé Vale, cuéntame Cambio la posición de tus Pokémon Con las teclas A y D Sin tener que abrir el menú Ahí está Vale La Pikachu Eso es Un Pikachu Y parece estar muy enfadado Espera ¿Tienes unos lazos? ¡Pikachán! ¡Pikachán! No aparece Y se va Vale Pues Imagino Que habrá que Vale, este no es el raro O sea Es que tiene la lepra El otro Cuando la encontré O sea Cuando me pegué con él ¿Tú qué? Siempre que estoy cerca De la guardería Pokémon Para poder criar muchos Pokémon Maravillosos ¿Quieres verlo? Natalia Me va a sacar los babies ¡Budeíto! Venga, mira Que a Ghastly Desarrollo Y tiramos Ascas Hidrochorro Vaya Comida Sí que sirve Hidrochorro Para algo Ascuitas de nuevo O sea La aguanta bastante ¡Ziwither! ¿Sigue estando Hidrochorro? Ya no Me dio frío Que me hace poco Y seguimos con las cosas Vale Adiós Pues sí Debería entrar más A mis Pokémon La verdad Me da una super bola Y En principio Vamos a buscar a A Pikachu O nos vamos Es que no sé Si se fue Para la izquierda Para la juego Para algo Vale Vamos a meternos En la ciudad Imagino que eso Habrá que hacerlo Igualmente Esto es un árbol De vallas ¿No? No Sí Bunguriz Vale Pero vamos Para adentro ¡Dier! Qué bonito esto ¿No? Soy súper fan De Miku Es tan mágico Porque hemos Tan adorables Es una pena Que no puedo ir a clase Con ella Y eso Que vamos a la misma Escuela La de la ruta 2 Vale Miku es la chica Esta imagino Vale Vamos a ver ¿Dónde vamos? Bien Esta pequeña aldea Y a ver Qué nos cuentan Por acá Ah Encanto el impuesto La moda De que sean Los propios entrenadores Que les puedan cambiar A su antojo El moto De sus Pokémon Qué pasa ahora Con todos los inspectores De monte del mundo Que nos vamos a la mierda Nadie piensa nosotros Nadie Supongo que contactaré Con el resto Para que nos pongamos De acuerdo todos Para hacer una huelga Eso es ¿Eh? Como a las pelis Aquí son papeles Venga Vámonos Alfarería Misión Polo 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 Y más polvo Últimamente La tienda Está hecha Un desastre Viene tanta gente Que no nos da tiempo Ni a mi marido Ni a mí A limpiar un poco El arte Tiene que relucir ¿No crees? Sé que hay una especie De Pokémon Que se dice Que para quedar impune De sus travesuras Suele limpiar sus huellas Con la cola Seguro que podría convencer A uno de esos Para que me ayudase La tienda Y no tuviese que andar Haciendo gamberradas Por ahí Si hubieses un Pokémon Como ese Por alguna parte Me lo podrías traer Me encantaría hacerme Con uno además Seguro que es un Pokémon Mucho más adorable Que el Valtu De mi marido Que le vio a esa cosa Te esperaré aquí Entraador No me puedo mover A ningún otro sitio No sé qué Pokémon será Si te fijas Cada pieza es única Ya que las hace a mano El maestro artesano Que trabaja aquí Lleva toda la vida Dedicándose a esto Y se nota la pasión Por la que trabaja No sé qué Llevarme Un vaso de té Un cuenco Ambos son preciosos ¿Cuál le gustará más A mi mujer? Es un regalo para ella Oh, todavía está fresca Esta arcilla Me he manchado el traje Uf No tendría que haber venido De blanco Parece muy concentrado Su trabajo Qué guapo el sitio Ahí está, chica Me encanta Pueblo de Ato La tranquilidad que transmite No lo puedes encontrar En ningún otro sitio Pueblo de Ato Centro Pokémon A curar Vale Bueno Vamos a ver un poco Todo lo que hay aquí Si buscas la tienda Pokémon Está en la planta de arriba Subiendo a esas escaleras Que más adelante a la izquierda Ey Pareces un entrenador De esos que se pasan El día entero Viajando por la región Y queriendo capturar Nuevos Pokémon ¿Me equivoco? ¿Me das un favor? Verás Hay un Pokémon rarísimo Por estos alrededores Muy poca gente Ha tenido la suerte De poder verlo Es increíble ¿Conoces a South Book? Pues trata de la versión Regional de Ingaran De ese Pokémon Solo alguno de los Derling Termina convirtiéndose En uno de esos Se dice que adquieren El tipo dragón Y que son mucho más majestuosos Que los normales Pues bien Todo esto venía Que me encantaría Ver uno Pero no soy capaz No hago más que investigar Por todos lados El maldito no le da Por aparecer Y es que hay gente Que dice que solo sale Por las noches Para alimentarse De unas flores azules Que solo florecen Con la luz de la luna Alucinante ¿Verdad? Si lo ves por ahí ¿Podrías hacer una foto para mí? Te prometo que te lo compensaré Vale Tengo que ir de noche Entonces Uf Estoy súper cansada Llevamos casi un día entero Sin parar caminando Con lo que pesa la mochila Claro Clau Como tú puedes volar Ah no Que no puedes A ver si evolucionas Ya de una vez Y me llevas volando Papá quiere un mochi Hijo O sea De un pesado Los enfermeros Joy hacen turnos de trabajo No sería ni medio normal Que trabajas en las 24 horas del día Que disparate Hey buenos días Estoy aquí disfrutando De un buen cuenco de arroz Como debe ser Necesito llevar el estómago Bien lleno Cuando patrullo en la noche Por la ruta 2 Me cojo todos los movimientos Que van de aprender Tus Pokémon Vale De momento no quiero Gasly ¿Qué? Para que aprenda Tinieblas Vámonos Vale Todo curado Todo listo Aquí está la tienda Seré mayor Pero sigo teniendo Espíritu aventurero Y mis Pokémon también Una necesita pociones De vez en cuando Debería seguir comprando Pokéballs O tendría que ir empezando A usar ya Superballs Puedo comprar Pokéball Poción irreperente Voy a comprar unas Pokéballs Y ya está Y aquí es para Para descansar Imagino Para que se haga De día o de noche Venga Vamos a ir a buscar Yo creo que ya es de noche No, todavía no Este pueblo siempre Estará lleno de flores Es muy bonito de ver Pero para la gente Con alergia como yo Nos viene muy mal Vale, me gustaría Este es el gimnasio Bueno, la idea del gimnasio No está en estos momentos Sentimos las molestias Vuelve más tarde Vale, imagino que por aquí No habrá nada Hay Pokés Por lo tanto ya va alta Puede que sea el que me falta De salir Vale, un Dirling Voy a capturarlo Voy a capturarlo El tema de que luego Evoluciona Dragón Es lo que me ha comentado Vale, entonces Sí que lo voy a tener En equipo Normal planta Durante los cambios De estación Superagio y olor cambian Esto anuncia El comienzo de una estación Vale, lo que pasa es que Hay que ver Cuando y como Evoluciona Vale, todo esto Ok, de momento Tenemos a Dirling No he visto que tal Ha salido Vale, Dirling 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 Datos Bueno, defensa Malo en velocidad Vale, cacota Por aquí tenemos cosas Por aquí tenemos cosas Y por aquí tenemos cosas Vale Pues Dejar aquí el episodio Y Mañana Continuamos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos cruzado las rutas Y mañana seguiremos Viendo Polo de Lato Así que muy parte Poco más que decir Que hace por ver el vídeo Espero que les haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradezco mucho Coméntame que os ha parecido Compartirlo con todos Vuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Que hace que subo un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Andas Chau 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 Chau